Bueno amigos, mientras Cristiano Ronaldo invita a tomar agua El técnico de Rusia dice que Cristiano Ronaldo ¿qué? Y se toma su Coca-Cola Veamos como ocurrió Cosas que Cristiano Ronaldo no haría Lo curioso del caso es que su compañero, el que lo acompañaba en rueda de prensa Le pregunta, pues le dice Ey, ¿acaso no viste lo que hizo Cristiano Ronaldo? Y le muestra, le señala que Cristiano Ronaldo tomó las dos botellas de Coca-Cola Las apartó y colocó una botella de agua Pero... El técnico sencillamente hace caso omiso y sigue tomando su deliciosa Coca-Cola Ojo, para tener en cuenta la destreza tan tremenda de este técnico Al destapar una gaseosa usando la otra Y bueno amigos, yo soy Edwin Díazto Nos vemos en una próxima ocasión Chao